Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Timo, 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 Timo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué? ¿Dónde estás? Ah, pero estoy al frente tuyo, no seas mentiroso, te estoy viendo y te estoy pegando, ven para aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no te puedo pegar? Timo ¿Qué no te puedo pegar? Timo, estoy bien, Timo ya, ven aquí a mi cuarto, ven, ven, ven ¿A tu cuarto? ¿Pero por qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No sé, estoy aburrida, ¿a qué jugamos? Vamos a jugar a que voy a jugar Minecraft aquí Pero, ¿estás conmigo aquí? ¿En serio vas a querer jugar Minecraft? Pues sí, vamos a jugar a que tú me pegas, mira Pégame, pégame ¿Por qué tienes un escudo? Es para protegerme de tus golpes Pero, ¿por qué tienes un escudo? Es porque tú... No, estamos en survival Pero es un escudo para protegerme de tus golpes No Ah, entonces, si yo me compro un escudo, me protejo de todos los golpes que me da la vida Uy, eso fue muy triste, bonita, pero no, los golpes de la vida no pueden contigo Incluso los golpes de la vida atrapasan mi escudo Eso lo traspasan, pero de sobra Oh, qué triste Eso es lo tuyo, sí, lo traspasan y lo recontrompasan Ya cállate, cállate, que tú eres un problema también No, tú eres un problema No, tú eres un problema, tú eres un problema, un problema muy grande ¡Ya! ¡Sácale el escudo, tonto! Mira, métete aquí, te enseño algo, Timo, ven ¿Qué? ¿Qué me vas a enseñar? Mira, ve ese sinodoro No, yo ya conozco tu año No, ve ese sinodoro ¿Qué? ¿Qué pasa con ñiñiñiñiñi? Adentro, al ver lo que está adentro de sinodoro Estoy mirando, a ver ¿Pero qué estás haciendo, tonto? Yo voy a mirar, eso me lo hacían en la serie Ven, ven lo que está adentro de sinodoro ¿Agua? No, eres tú ¡Timo! ¡Ven aquí! Te dije agua de inodoro ¡Ay, se me olvida de mis amigos, señor! ¡No, Timo! ¡Timo! Timo, ay, sal de ahí, tonto, sal, sal Eres un exagerado Tú me dices problemas y yo te digo agua de inodoro Lo mismo Lo mismo ¿Timo, Timo, Timo, ay, sal del agua? ¡Dios mío! ¡Mátate tú! A ver si puedo salir Mira, yo puedo salir Ya salí, ya salí Mira ¿Y por qué? ¿Por qué los extraño? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Ya vete! ¡Vámonos! ¡No, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Que entras en depresión? ¿Por qué entras en depresión? ¡Puquete! ¿Tiene depresión que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puquete! ¿Y por qué ti? ¡Vámonos, Timo! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Ey, ey, ey! ¡Pérate, espérate! ¡Está la puerta abierta y nos está hablando del cielo! ¡Del cielo, Timo! ¡Ale, se murió, Timo! ¡Se murió! ¡Ale! ¡Hay que gritar! ¡Ay, Dios mío! ¡Mis oídos acaban de fallecer! ¡Ereo! 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 ¡Ay, yo quería revivirla! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Ereo! ¡Ereo, te revivo el corazón! ¡Toma! ¡Oh, gracias! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Ven! ¡Ven y te di una rosa! ¡Ven y te di una rosa! ¡Ale, te gustó, bebé! ¡Qué! ¡Ah, bebé, bebé! ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¿Se han dado cuenta que todos somos cabezones y Benny tiene una pequeña cabeza? ¡Beni, verdad! ¿Tú por qué? ¿Por qué eres más pequeño? ¡No hemos nacido! ¡Sí, por no hemos nacido! ¡No tomó su leche! ¡No creció! ¡El cerebro no le creció! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ale, Benny! ¡Lo que te dijo Timo! ¡Lo que te dijo Timo, Benny! ¡Pero Benny, defiéndete! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Dime, gordo! ¡Dime, gordo! ¡Ey! ¡Tampoco eso! ¡Qué te pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdónenlo! ¡Perdónenlo! ¡Ay, qué perdónenlo! ¿Qué pasa, Rito Rico? ¿Dónde está tu opinión si fuera? ¡No, a él dile niña! ¡Él dile niña! ¡Dónde está tu doctora Funchmint! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Se están secando los polos! A ver, ¿dónde está tu mamá? A ver, ¿dónde está tu mamá? ¿Y dónde está tu papá y tu papá? ¡Y a ver! ¿Dónde está tu mamá? ¡No! ¡No, sí, sí! ¡Mi mamá! ¡No, sí, sí! ¡Qué manera de resolver sus lemas! ¡Timo! ¡Mira, aquí está tu oso polar, Timo! ¡Ya entendimos! ¡Ya entendimos! ¡No tienes a tu mamá! ¡Entendimos! ¡No tienes a tu mamá! ¡Tú no tienes a tus hermanos! ¡Y tú no tienes a tu mamá ni a tu papá! ¡Yo no tengo a mi papá! ¡Mira, tu mamá te pongo! ¡Ay, cierto! ¡La próxima la traigo a mi mamá! ¡Pobrecita! Yo no he venido, o sea, he ido por un viaje hacia la ropa ¡Ella es tu mamá! ¡Es mi mamá! ¡¿Cuándo se venía en tu mamá?! ¿Se me va a decir que yo soy un huérfano? ¡No! Solo me quedo, acuérdate de tu papá y tu mamá ¡Ay, no, se me perdió! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Se me va a caer en depresión, ¿cierto?! ¡Sí, cae en depresión! ¡Por favor, ya puedes dejar de hablar a los demás! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Se reveló! ¡Sí la ganó! ¡Sí la ganó! ¡Eh! ¡Timo! ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Qué llegaron a la caja? ¡Es verdad! ¡Ah! Estábamos... Estábamos jugando y Timo me dijo... ¡Espérate, Timo! ¿A dónde te vas, pingüino? ¡No, perdón! ¡Pingüina, perdón! ¡Me perdón! ¿Qué perdóname? ¡Le regalo a los dos esta rosa! ¡Timo, no nos pusimos violentos, pero pues yo te pido disculpas! ¡Te pido disculpas, pero te golpeo mientras tanto! ¡Disculpas, disculpas, disculpas, disculpas! ¡Disculpa, disculpa, te disculpo, te disculpo, te disculpo! ¡Ya, ya, no! ¡Saco el cuchillo! ¡Me nabajó! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué está pasando? Escúcheme 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 Esta pelea es igualada, tú también ten Ay, no le pasó No, ya Manta, ya ¡Ey, los tibos! ¡Ey, los tibos! ¡Ey, los tibos! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No sé Quédate aquí, adiós ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Vayan con Morita! No estoy en nada ¿Qué pasó? Morita, están haciendo cosas raras Ya sé, por eso no quieren entrar ¿Qué pasó? ¡Me da miedo! Ven, está por acá atrás Pero, ¿en qué momento entraste? ¿Qué? ¿A dónde? No sé Oigan, chicos Chicos ¿Y si vamos Vamos al mago Y le robamos la poción Y vemos qué podemos hacer Con esas pociones mágicas que tiene? ¡Cállate y toma! ¿Pero por qué? ¡Ey, los tibos! ¿Entonces vamos? ¡Sí, vamos! ¿Sí o no? Pues tú te quedas Porque yo voy ¡Vámonos, Morita! Pero vamos, vamos, vamos Estoy viendo dos sombreros ahí de tibos No sé por qué estoy viendo dos tibos ahí Vamos todos allá Vamos a la... Es una... Ah, mira ¿Qué pasó? Hola, Morita ¿Te acuerdas de esto? ¡Hay comida, hay comida, hay comida! No, la verdad no me acuerdo de las cosas malas que me pasaron en la vida Sí, yo sí me acuerdo de verdad que tuvimos una cita y está en mi canal Bueno, sí, tuvimos una... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven y te pueden suscribir! ¡Una cita obligada! ¡Hala, hala! ¡El fan de todos! ¡El fan de todos! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡A ver! ¡El Morita nos llega! ¡Mago! ¡Hala, Mago! ¿Qué pasó, Mago? ¡Soy el Mago, Aide! Oigan, chicos Soy tu amigo, Aide Escúchame Pero mírenos, por favor Dejábanme la presión, Aide Ustedes... Ustedes distraigan al... Distrae al Mago Ven y me voy con Aide Y agarrámoslo porción, ¿ok? A ver, ven, ven Mago, miren por acá, miren por acá Miren, miren, miren ¡Yo te hago! ¡Tú ya, tú ya! ¡Tú ya! ¡Tú ya, tú ya, tú ya! ¡Tú ya, tú ya! ¡Tú ya, tú ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Oye, Mago! ¡Oye, Mago, nos vemos luego! ¡Oye, Mago, no pregunta! ¡Dime! Bueno, chao, Mago ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡No entendí! ¡No se detiene! ¡Vámonos, tranquilo! ¡Vámonos, tranquilo! ¡Vámonos! 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 ¡Pero, Mago, Mago! ¡No! ¡No dejaste de golpearme! ¡Oh, no! ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué querías? ¿Pero, pero para qué la poción? No, sí Las pociones, acuérdate que hacen muchas cosas ¡Vámonos, Mago, Mago! ¡Apúrense, acuérdense! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ale, Tino! ¿Qué pasó, Tima? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué pasó? ¡No trajeron la poción! ¡Eh! ¡Pero qué pichilla! ¡Del mago! ¡Se la robamos, mira! ¡Hala! A ver, a ver, a ver ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? ¡La probamos, Ale! ¡Se la tiramos! ¡Sí, sí! ¡Tiro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Pero, pero, 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 Timo! ¡Timo! ¡Ya vengo, ya vengo! Oye, ¿crees que le haya... ¿Crees que le haya hecho algo? Estamos igual. ¡Pero qué pasó! ¡Ah! ¡No! ¡Pero qué! ¡No! ¡Pero qué son... ¿Por qué tantos, Timo? ¿Pero por qué tantos... Espérate, espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Son Timos que quieren romper un beso! ¡Son Timos que quieren dar besos! ¡Oh, no! ¡La bloque hizo! ¡La poción multiplica! ¡La poción multiplica! ¡No, no, no, no! ¡Son Timos que quieren dar besos! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Corre, chicos! ¡Deje su like! ¡Ah!